Te dije que seguíamos recorriendo la expo y nos íbamos a encontrar con amigos. Mirá, tengo a Lucas. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ayudando a mami, como siempre. Sí. ¿Y ayudando a qué? Porque yo acá veo muchas cosas dulces. ¿Vos te las comes? No. Ah, menos mal, porque si no, no nos quedaría nada para nosotros. ¿Cómo estás, Celia? Bien, Andrea, muy bien. En Expo Gatos, ahora con los gatitos, haciendo cosas deliciosas. Contame qué es Ram, Luke, además del nombre de tus hijos, Ramiro y Lucas. Bueno, es una pyme, una pyme familiar que hice con mis hijos. Él es uno de los Ram, Luke. Estamos acá en Expo Gatos. Estuvimos en la rural con los cachorros. Y bueno, acá estamos incursionando con los felinos. Ya hace un año que estamos y la verdad que es un mundo maravilloso. Y son maravillosas las cosas que nos encontramos, porque son todas caseras, hechas en casa. Contame un poco qué variedad de productos tenemos acá. Sí, totalmente. Todo casero. Tenemos budines, tenemos chocolates, barras de chocolates, alfajores, chupetines. Todo hecho en casa. ¿Y dónde te puedo ubicar si quiero comprarte fuera de las expos? En Villaluro. Estamos en, bueno, ahora estoy en mi casa, pero sí, en la zona de Villaluro. ¿Y alguna página en Facebook? Sí, chocolates Ram, Luke. Ahí nos pueden encontrar. Bueno, muchas gracias y gracias Lucas por estar siempre apoyando a Mami, ¿eh? Miau. ¿Qué dijo? Miau, dijo, ¿esto qué es? Un gato, ¿se transformó? Miau. Ah, sí, es un gato. Bueno, seguimos recorriendo a ver si encontramos otro lindo gatito por ahí. Dale, vamos.